Noticias de The Last of Us, Doctor Who, The Sandman, Cancelan Westworld y mucho más aquí en Extraordine News. Deadline reportó que la actriz Christine Migliotti se ha unido al elenco de la serie The Penguin para interpretar a Sofía Falcone. Recordemos que esta serie spin-off de The Batman del director Matt Reeves es protagonizada por Colin Farrell. Lo que sabemos hasta ahora de esta serie es que explorará la historia de Oswald Cobblepot antes de ser conocido como El Pingüino y es en esta etapa cuando tendrá que luchar contra Sofía Falcone para controlar Ciudad Gótica. Se confirmó que el actor Yaya Abdul-Matin II interpretará a Wonder Man en la serie de Marvel Studios que se encuentran desarrollando para Disney+. Este proyecto será dirigido por Destin Daniel Cretton, conocido por la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos y el guión será escrito por Andrew Guest, guionista de la serie Brooklyn Nine-Nine. La serie The Last of Us ya tiene fecha de estreno. Será el 15 de enero de 2023 que esta serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey está disponible en HBO Max. Además se publicó un nuevo póster. Esta serie seguirá los eventos del primer videojuego con algunas modificaciones. Buenas noticias, jubians. La cuenta de Disney Plus Latinoamérica compartió un saludo del nuevo Dr. Shuti Gatwa confirmando que la plataforma transmitirá las nuevas temporadas de Doctor Who también en Latinoamérica. Aún no hay más información sobre si tendrán disponibles también las temporadas anteriores o solo las nuevas. Deadline reportó que la actriz Lupita Nyong'o protagonizará la película spin-off A Quiet Place Day One cuyo estreno está programado para el 8 de marzo de 2024. HBO Max confirmó que la película No te preocupes, cariño, protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, llegará a la plataforma a partir del 7 de noviembre. Netflix dio a conocer a los personajes de la serie 1899 a través de una serie de pósters individuales. Esta serie es de los creadores de Dark y se estrenará el 17 de noviembre. Se publicaron un nuevo tráiler y póster de la película Avatar The Way of Water. Esta secuela de James Cameron llegará a los cines el 16 de diciembre. Esta semana Netflix por fin confirmó que la serie de Sandman ha sido renovada para una segunda temporada. Ante esta noticia, el autor de Sandman, Neil Gaiman, declaró lo siguiente. Hay algunas historias asombrosas esperando a Morfeo y al resto. Ahora es el momento de volver al trabajo. Hay una comida familiar por delante y Lucifer está esperando que Morfeo regrese al infierno. El 23 de noviembre se estrena en Netflix la serie Merlina o Wednesday, protagonizada por Jenna Ortega, y esta semana salió un nuevo póster. Salieron nuevas imágenes de la segunda temporada de la serie de Netflix Alice in Borderland, donde podemos ver a Arisu y a Usagi tratando de sobrevivir nuevamente a este juego mortal para volver a su mundo original. Si no han visto la temporada 1, se las recomiendo mucho. La nueva temporada se estrena el 22 de diciembre. Se dio a conocer que Netflix ha decidido cancelar la serie Fate The Winx Saga con tan solo dos temporadas, por lo que los fans ya no podrán ver cómo continúa esta historia. El creador Eugenio Straffi escribió un comunicado en donde dice que hay dos proyectos en puerta. Uno es un remake de la serie animada Winx y el otro es una película de Winx de gran presupuesto, aunque no se aclaró si será animada o live action. Disney Plus compartió un nuevo tráiler de la película Desencantada, protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey. Esta secuela se estrena el 18 de noviembre. Continúan las noticias de la serie Agatha Coven of Chaos. Esta semana se confirmó que Joel Locke y Aubrey Plaza se han unido al elenco de la serie en papeles aún desconocidos. Además, se confirmó que Emma Caulfield volverá a interpretar a Dota. Sony anunció esta semana que el PlayStation VR 2 se lanzará el 22 de febrero de 2023 y la preventa comenzará a finales de este mes. Tendrá un costo de $549.99 dólares y esperan que su lanzamiento cuente con cerca de 20 títulos. La productora de cine japonesa Toho se encuentra desarrollando una nueva película de Godzilla, cuyo estreno está programado para el 3 de noviembre de 2023. Hasta el momento se desconoce la trama. El director David F. Sandberg confirmó con esta imagen que ha finalizado el rodaje de la película Shazam Fury of the Gods. Esta película llegará a los cines el 17 de marzo de 2023. En entrevista con Variety, Joe Russo comentó que la película live-action Hércules tendrá un tono más experimental y no solo será una reinterpretación de la película animada. Además, dijo que será una especie de musical moderno con el estilo al que está acostumbrado el público de TikTok. ¿Qué? Esta semana se anunció que HBO ha decidido cancelar la serie Westworld después de su cuarta temporada. Esto fue una decisión inesperada ya que en algún momento Westworld fue una de las series más exitosas de HBO con 54 nominaciones a los premios Emmy. El co-creador de la serie Jonathan Nolan comentó recientemente que esperaba poder contar el final de la trama en una quinta temporada. Sin embargo, los ratings y críticas cayeron abruptamente después de la tercera temporada y aún más para la cuarta temporada y además era una producción bastante costosa. ¿Qué opinan de esta cancelación? Este fue un resumen de las noticias geeks más importantes de esta semana. Dime en los comentarios cuál fue tu favorita. Si te gustó este video dale like, compártelo, suscríbete al canal, sígueme en redes como Pau de L. Castillo y recuerda para que ser un nerd sí puedes ser un extraordinero. Adiós.